hola hola amigos qué tal buenas tardes aquí estoy para hacerle este pequeño tutorial de cómo inscribirse en la página bueno ustedes entran al link que los lleva directamente a esta zona donde van a ver los diferentes membresías verdad y ustedes van a escoger la membresía que ustedes quieren normalmente pues siempre aconsejamos la membresía platino que aquí es donde la ven la membresía platino ahí van a ver todas las características y bueno van a marcar ahí donde dice seleccionar esta membresía verdad y luego pues van a continuar hacia la segunda parte la segunda página que ahí van a ver qué pues van a ver este recuadro ustedes si no van a comprar este paquete le ponen no gracias y continuamos verdad este es un pack que bueno todos sabemos que la compañía añadió este pack para los que quieren viajar ya ahora mismo es un pack de 999 que te da a 1.400 puntos verdad dollar points para pueda viajar ya ahora me luego pasas esta página ahí vas a ver pues toda la característica de la platino de la membresía y luego baja al final vas a ver bueno todo ahí ya ha resumido el total de lo que debes pagar y pues ahí le vas a pinchar donde dice puedes proceder al check out aquí vemos todas las características verdad que usted puede pues utilizar todos los beneficios esta membresía es la vía el pie en la que tiene el 100% de los beneficios y bueno pues ahí volvemos al check out y vamos a continuar a llenar todos los datos que nos pide la compañía estos datos tienen que ser lo más preciso posible porque bueno cualquier errorcito pues no no le va a pasar verdad ahí tienen que ver lo primero es el país marcar el país que ustedes estén y asegurarse de que esté el nombre y el aire del sponsor verdad en este caso ahí está mi hija que es mi primera directa y bueno van a llenar lo que es el nombre el apellido todos los datos verdad que les piden ahí la fecha de nacimiento un correo electrónico su teléfono ahí en las dos casillas ponen si tienen un solo número bueno ponen el repiten el mismo número ahí dos veces y luego van les va a pedir una contraseña les va a pedir la dirección verdad y pues ustedes tienen que ir llenando todo todo recuerden que esto es para mayores de 18 años y van a ver que bueno ahí se los se los especifica luego pues van a seguir todo el llenado de los datos que les van pidiendo verdad esto tiene que ser muy muy preciso si usted vive en los eeuu tiene que poner su social social y security social y social security mejor dicho y o si tiene el número hay de nombre verdad si tiene el it number si vive fuera de los eeuu no necesita esto ahí va a poner lo que es la dirección exacta donde usted vive toda la dirección y bueno todos los datos tiene que asegurarse que esté bien escrito todo el correo electrónico verdad y un password password tiene que ser pues 88 números tiene que llevar una mayúscula una minúscula números y bueno luego van a llenar lo que es su link de su página web que todos tenemos una pero personalizada entonces en este caso usted pues puede ponerle allí algo cortito algo atractivo verdad viaje con viaja con maría o travel with maría no sé lo que ustedes quieran pero algo atractivo ya luego pues vamos a seguir el idioma es bien importante que bueno marquen ahí el idioma que ustedes prefieran ahí tenemos francés español e inglés entonces si su su idioma su lenguaje principal es el español pues ahí usted marca ahí y luego lo pone y luego vamos a darle vamos a marcar bueno aquí me está viendo todavía la del idioma luego vas a marcar en estas dos casillas y vas a seguir verdad yo no voy a poder seguir porque lógicamente habría que llenar todo 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 él pues todos estos datos y entonces pero ya la otra parte va a ser todo lo que es el llenado de su tarjeta puede pagar con visa o mastercard y también ahora la compañía también está aceptando pagos con coinbase con bitcoin con cripto todo eso verdad entonces usted va a llenar lo importante es que llene bien los datos de la tarjeta verdad que asegurarse que si es si tiene otra dirección que no sea la misma donde usted reside pues tiene que hacer y actualizar lo que es la dirección donde tiene donde donde sacó esta tarjeta eso es muy importante porque si no no les va a pasar él no les va a pasar la inscripción no les va a pasar el pago entonces bueno ya una vez que ustedes realicen el pago pues inmediatamente si es satisfactorio van a ver que la compañía inmediatamente les va a dar la bienvenida y su número hay día este número hay día es importante que ustedes lo lo anoten verdad lo tengan ahí anotado porque cuando ya ustedes hagan el registro que vayan a entrar a su página para entrar a su página solamente o sea pueden entrar en la computadora en el teléfono y pueden ir a google y poner trabajo en puntocom ahí van a ver los tres puntitos y ahí pues entonces marcan el que dice partner login porque nosotros somos o sea si usted entró como cliente pone pone el cliente en el costo me pero si entró como partner que como la mayoría entramos pues va a marcar ahí donde se paren login y va a tener que entrar con su número id o su correo electrónico y el password la contraseña entonces bueno luego ya va a poder entrar a su página web y ver todo lo que o sea todas las cuatro plataformas y todo todas las opciones que usted va a ver ahí todo 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 ahí está completo de su negocio entonces es importante que usted pues mantenga este número ahí de este número ahí de y que ese es su número es su número de licencia su número de identificación verdad en la compañía cada uno tenemos nuestro número de identificación y bueno pues ya hasta aquí el vídeo de tutorial espero que les ayude y bueno seguimos en contacto gracias buenas tardes